Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano en este lunes 31 de julio. Revisamos los titulares. Se instaló la mesa productiva tributaria del sector turismo con la presencia del vicepresidente de la república, Jorge Glass. Judicatura convocó el concurso para renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El pintor Santiago Guillermo inaugura el espacio Artes Visuales en el Palacio de Karondelé. Y en lo internacional, el Estado Islámico reivindica un ataque contra la embajada de Irak en Kabul. En Manta se desarrolló la primera reunión de la mesa del diálogo del Consejo Consultivo de la Producción y Tributario del Sector de Turismo, liderado por el vicepresidente de la república, Jorge Glass. Inició la primera mesa de diálogo del Consejo Consultivo de la Producción y Tributario del Sector de Turismo, liderada por el vicepresidente de la república, Jorge Glass. Esta primera reunión se desarrolló en Manta y contó con la presencia de representantes del sector público, privado y de la academia, quienes centrarán su discusión en cinco ejes temáticos, entorno productivo, tributación, inversión y financiamiento, accesos a mercados e innovación. Para el martes primero de agosto está prevista la instalación de la mesa sectorial de camarón, atún y pesca artesanal en Manta. El segundo mandatario reconoció y destacó la importancia de estas mesas de diálogo que permitirán recoger las iniciativas y propuestas de los sectores productivos del país. Recordemos que ya miles de jóvenes están regresando al Ecuador, graduados de universidades alrededor del mundo, con sólo ese compromiso, regresar a su patria y aplicar sus conocimientos. Y es así que ese desafío de transformarnos en una economía de emprendedores, y en el mediano plazo, eso no es, no son plazos cortos, en el mediano plazo, que la mayor parte de esos emprendedores sean innovadores. Y esos cambios culturales tienen que ir acompañados de un desarrollo de capacidades. Una de ellas es el talento humano, ya hablé de los chicos en las universidades, pero una condición esencial es vernos a nosotros mismos como emprendedores. El sector turístico ha tenido un crecimiento importantísimo en la última década, tiene sustento en el crecimiento económico, haber duplicado el tamaño de la economía, y es así que el turismo representa un enorme potencial de crecimiento interno y de aumento de divisas para la economía ecuatoriana. Es decir, tenemos condiciones para generar más actividad turística en el Ecuador. Y ese es el desafío de este equipo de trabajo. Yo quiero que esto se lo vea, se sienta. Me dicen que así ha sido durante todo el día. Mañana estaremos trabajando con los compañeros de la pesca, los compañeros atuneros, compañeros camaroneros, aquí también en la provincia de Manaví, en la ciudad de Manta. Pero ese es el espíritu. Este es un equipo de trabajo para buscar formas eficaces y eficientes de aumentar su actividad económica. El Consejo de la Judicatura realizó este lunes la convocatoria para el concurso de renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según Gustavo Yal, titular de la entidad, los jueces que serán reemplazados fueron evaluados cuantitativa y cualitativamente por juristas expertos. Se prevé que el 15 de diciembre se conozcan los resultados finales. Los postulantes deberán presentar los documentos que acrediten sus méritos entre el 4 y el 18 de septiembre, mientras que la fase de oposición será del 4 de octubre al 12 de noviembre. La prueba teórica estará valorada sobre 35 puntos y la práctica sobre 50. Este proceso debe realizarse cada tres años y cumple con los artículos 182 y 183 de la Constitución. Seguimos con más información. Cerca de 4 mil ciudadanos se benefician del Centro de Salud de San Sebastián del Coca. Esta infraestructura cuenta con medicina general, familiar, pediatría, obstetricia, farmacia y una sala para realizar control materno. El Centro de Salud de San Sebastián del Coca, provincia de Francisco de Orellana, presta los servicios de medicina general, familiar, pediatría, obstetricia, farmacia, unidad de análisis y una sala para realizar control materno. Y beneficia a cerca de 4 mil ciudadanos del sector. Una de las estrategias empleadas en este centro es su articulación con la comunidad a través del denominado radar materno, que tiene como objetivo el cuidado y la atención de las mujeres embarazadas que residen en las comunidades rurales de Francisco de Orellana. Brigadas médicas acudirán de manera paulatina hasta los domicilios de los ciudadanos quichuas para brindar la atención que sea necesaria en cuidado materno y proceso de gestación. Con este centro, el Ministerio de Salud tiene como objetivo disminuir el índice de mortalidad materna, trabajar en la prevención de enfermedades y promocionar la salud de los ciudadanos. El costo de la obra se aproxima a los 2 millones de dólares y garantizará el derecho de las personas que habitan en este sector de la Amazonía. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior aplicó el examen de habilitación para el ejercicio profesional a 2,345 médicos y odontólogas a nivel nacional. Estudiantes y profesionales de las carreras de medicina y odontología acudieron este 30 de julio a los ocho centros académicos instalados a nivel nacional para rendir el examen de habilitación para el ejercicio profesional dispuesto por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEACES. Para esta aplicación se inscribieron en la plataforma del SEACES 2,430, de los cuales se presentaron 2,345. Los evaluados tuvieron cuatro horas para resolver el cuestionario compuesto por 150 preguntas de opción múltiple. Para aprobar el examen se necesita alcanzar una calificación mínima equivalente al 60% del puntaje total. Los resultados se notificarán a cada evaluado a través de su cuenta de correo electrónico en un plazo máximo de 30 días posteriores a la aplicación. Aquellos que aprueben el examen podrán descargar desde la página web del SEACES el certificado de habilitación, requisito para postularse al año de medicatura rural desarrollado por el Ministerio de Salud Pública. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que desde este viernes hasta el próximo 14 de agosto la Asamblea Nacional inicia su segundo receso legislativo del año, periodo durante el cual no habrá convocatorias, sesiones ordinarias en el Pleno o comisiones legislativas, según dicta la ley que rige la función legislativa. El artículo 123 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional tendrá dos recesos al año de 15 días cada uno, y el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa define la naturaleza de esos recesos. Pues bien, a partir de este viernes el Parlamento inició su segundo receso legislativo, periodo en el cual no habrá convocatorias, sesiones ordinarias del Pleno de la Asamblea o de las comisiones legislativas permanentes. No obstante, la propia Constitución establece que el receso podrá interrumpirse si existe una convocatoria a sesiones extraordinarias del Pleno de la Asamblea o de las comisiones. Para el retornar del mismo, aún quedan pendientes varios temas a tratamiento, como Comisión de Justicia, Reformas al Código Orgánico Integral Penal, Reformas al Código de la Niñez, Comisión de Biodiversidad, Proyecto de Ley para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Comisión de Educación, Reformas a la Ley de Educación Intercultural, Reformas a la Ley de Educación Superior, Comisión de Gobiernos Autónomos, Proyecto de Ley de Límites Territoriales Internos del Ecuador, Comisión del Derecho a la Salud, Proyecto de Código de la Salud. Entre las prioridades también está pendiente la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual. El receso se extenderá hasta el 14 de agosto, y durante este periodo se suspende a los plazos o términos de los trámites ordinarios para la aprobación de leyes. Desde este lunes está abierto al público la exposición del pintor Santiago Guillermo en el Palacio de Carondelet. La inauguración a cargo del presidente de la República, Lenín Moreno, abre una muestra que comprende 41 obras de este pintor. Con este proyecto se da inicio al proyecto Artes Visuales en el Palacio, con el fin de dar a conocer a los artistas nacionales, a los cientos de visitantes que diariamente recorren la sede de gobierno. Santiago Guillermo es una persona con discapacidad. La técnica que implementa en sus obras es el hiperrealismo y usa principalmente su boca para pintar. Para ver la obra de este talentoso artista, usted puede visitar el Palacio de Carondelet. Los recorridos turísticos son gratuitos y los horarios de atención son de martes a domingo. Aún recuerdo mi primer dibujo cuando lo realicé a mi corta edad de 5 años. Un dibujo propio de un niño de esa edad, pero que sin embargo desde ya me fue marcando en el campo artístico. Si es que hace unos 8 años atrás me hubieran dicho, Santiago, tus obras van a exponerse en el Palacio de Carondelet. No lo hubiera creído. No lo hubiera creído. Para mí estar aquí, hoy aquí presente, es realmente un sueño hecho realidad. ¿Cómo te admiramos, Santiago? Mira que contigo inauguramos algo importantísimo acá en el Palacio de Carondelet. Porque el Palacio de Carondelet, ya lo pueden ver ustedes, es de todos los ecuatorianos. Y queremos que este sea un espacio en el cual haya manifestaciones académicas, ojalá, artísticas, pero fundamentalmente culturales. Entonces vamos a ver danza, vamos a ver escultura, vamos a ver música, exposiciones literarias, presentación de libros. Se va a convertir Carondelet en un espacio donde la cultura fluya con facilidad, con exquisitez. Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos más noticias del acontecer nacional. Quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 Descubre Ecuador La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar en nuestra sintonía Seguimos con más información Estrategias implementadas desde mayo redujeron en un 12% los homicidios en el país Así lo informó el ministro del interior César Navas En una rueda de prensa junto con la cúpula de la Policía Nacional Estos operativos Fortaleza son a nivel nacional Y reitero lo que buscan es un debilitamiento o enfrentar directamente al crimen organizado en nuestro país El tráfico ilícito de armas de fuego, robo a vehículos, robo a domicilio Estos son 15 toneladas de medicamentos, 74 autos Son 67 mil dólares Hay 254 detenidos productos de estos operativos Hay 25 organizaciones delictivas que han sido desarticuladas Hay munición y armas de fuego Esta estructura operaba en las provincias de Cañara, Suay, El Oro y Loja Hemos, de los allanamientos que se hizo a farmacias, domicilio, bodega Ya hemos 9 personas detenidas, 5 vehículos decomisados En lo que respecta a operativos contra el tráfico de drogas Han sido sacadas del mercado interno 1.02 toneladas Es más desagradable de informar Porque son delitos de acto impacto como son los homicidios y femicidios Pero en lo que va del año Hemos tenido una reducción de un 12% En esta variación de enero al 29 de julio En la variación acumulada A partir de mayo Hemos tomado ciertas acciones y decisiones En torno a la gestión operativa en territorio Hemos tenido una reducción Y también en el comparativo con el año anterior Tenemos 86 en junio del año pasado Nosotros cerramos con 82 Este año eran 86 en julio Con los acontecimientos sucedidos el día de ayer Creo que vamos a cerrar en 71 Los resultados en el ámbito operativo son muy importantes Este 31 de julio se celebra el Día Mundial del Guardaparques En reconocimiento a su trabajo y aporte en la conservación y protección El Ministerio del Ambiente Realizó un evento de la condecoración a los guardaparques más destacados por su labor El Ministerio del Ambiente entregó un reconocimiento a los guardaparques Quienes contribuyen a la conservación de las áreas protegidas Y fomentan un turismo más ecológico Este reconocimiento se lo realizó este 31 de julio Fecha en la que se conmemora el Día del Guardaparques Ecuatoriano Tarcicio Granizo, Ministro de Ambiente Enfatizó su compromiso con la conservación Por lo que calificó a los guardaparques como héroes Quienes están a cargo de la protección del 20% del territorio nacional Ustedes son mis héroes, compañeros, compañeras ¿Por qué? Porque ustedes son quienes están dando el pecho a las balas Quienes están en la primera línea de combate ahí en el campo Dando la cara de este ministerio Y es por eso que no solo el ministerio, sino el país entero Tiene que reconocer ese trabajo Y tiene que felicitarles y agradecerles por todo lo que están haciendo A nivel nacional son 1.091 funcionarios Que trabajan en la protección de las áreas protegidas De los cuales 863 son guardaparques Y el personal restante desempeña cargos técnicos y administrativos Hasta la fecha se han invertido 1.7 millones de dólares En el programa de Aula Verde Para la capacitación y formación de los guardaparques Profesión considerada de alto riesgo Estamos convencidos que solo con la conservación de la naturaleza Podemos lograr la permanencia de la vida silvestre Y los servicios ecosistémicos Y con ella una mejor calidad de vida Para los seres humanos de las actuales y futuras generaciones El 19,2% del territorio ecuatoriano Corresponde a las 53 áreas naturales protegidas del país Declaradas así para preservar la biodiversidad de sus espacios Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano La directora del Servicio de Contratación de Obras Fabiola Arevalo Conjuntamente con representantes de entidades públicas de Panamá Recorrieron varias edificaciones estatales Construidas en los últimos años en Ecuador Con el objetivo de intercambiar conocimientos técnicos Sobre la ejecución de infraestructura gubernamental El Servicio de Contratación de Obras, SECOP Recibió a delegados del gobierno de Panamá Miembros de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública de ese país Y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos Dentro de las actividades oficiales realizadas por la Comitiva Internacional Se destacan las reuniones de trabajo presididas por la directora general del SECOP Fabiola Arevalo Las cuales tuvieron por objetivo intercambiar conocimientos técnicos Sobre la ejecución de infraestructura gubernamental Los señores de Panamá han venido acá para ampliar un modelo De lo que estamos haciendo nosotros Con lo que es el Servicio de Contratación de Obras Para llevarlo a su país Han quedado impresionados Para el director de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública de Panamá Juan Felipe de la Iglesia Es importante imitar procedimientos proporcionados por el SECOP Y replicar sus prácticas de diseño en la realización de obras Que desde su perspectiva son un aspecto ejemplar Realmente estoy muy impresionado Nunca pensé encontrar una obra de esta magnitud Había escuchado de ella Cuenta con las políticas, las mejores prácticas de diseño y de construcción en tal Y realmente lo que han logrado en el muy corto plazo es ejemplar Y realmente estamos acá para tratar de imitar un procedimiento como los que lleva el SECOP Que les dan la oportunidad de lograr resultados como este en el muy corto plazo Además de las reuniones de trabajo, la comitiva realizó un recorrido por importantes proyectos en la capital Como la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera Y la Unidad de Vigilancia Comunitaria Eugenio Espejo Ejecutados por el Servicio de Contratación de Obras Que sirvieron de ejemplo de la infraestructura pública que se edifica en el país Por eso es que nuestra delegación panameña se encuentra aquí Viendo este tipo de obras para tomar las ideas, para proyectarlas en nuestro país Que también necesita mucho de una estructura como esta Con este tipo de visitas y reconocimientos internacionales Se demuestra la importancia que el SECOP ha alcanzado en su ámbito institucional Y la visión integral del gobierno nacional Que tiene por finalidad mejorar la calidad de servicios públicos A través de edificaciones modernas, estandarizadas y de primer nivel Luis Andrade, Noticiero Ciudadano El desarrollo productivo e industrial del Ecuador Espera para 2025 un incremento del PIB del 10% Y la generación de más de 251 mil empleos Conozcamos más en la siguiente nota La ministra de Industrias y Productividad, Eva García Explicó los ejes de la Política Industrial 2025 Que es una estrategia fundamental para el cambio de la matriz productiva Que impulsa el actual gobierno nacional Este programa se apoya en instrumentos como el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones COPSI La Educación Superior El Financiamiento Las Alianzas Público-Privadas Los Emprendimientos Las Construcciones y otros Además cuenta con políticas transversales Como incentivos tributarios Para generar un buen clima de negocios Apoyo al comercio exterior Al talento humano Y al financiamiento Mediante esta iniciativa El desarrollo industrial del país Logrará que la economía Fortalezca la dolarización Incremente la inversión Y genere empleo de calidad De acuerdo al MIPRO El gobierno prevé en cuatro años de gestión Lograr al menos el 2% del crecimiento anual Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Es momento de una nueva pausa Pero al regresar Las noticias internacionales Inicio de espacio promocional Tu plan siempre es crecer Del mar salen nuestros materiales Y nuestra inspiración Con mi esposo hemos sido artesanos Más de 20 años Mi jornada inicia en las olas Desde antes de las 6 de la mañana Soy surfer, salvavidas, guía naturalista Con mi esposa iniciamos este negocio Hace más de 16 años Soy maquilladora profesional Tengo un estudio de maquillaje Aquí en La Libertad El primer estudio en la península Mi negocio al principio inició Con el boca a boca Antes uno tenía su presentación Por medio de catálogos, revistas Con internet se nos hace mucho más fácil Nos conectamos directamente con la persona Y se lo enviamos El internet me ha ayudado muchísimo Han venido la gente de Europa, de Estados Unidos Las fotos y videos que sube mi esposa Nos han traído clientes de todos lados Esto de las redes sociales Me ha ayudado muchísimo a que mi negocio avance El 99% ha visto mi trabajo por internet Nos ha ayudado bastante porque he tenido mis ventas Mi producto a la gente le encanta El Ecuador es único Me encanta lo que hago Y estar siempre en contacto con la riqueza de esta península No quiero moverme de aquí porque tengo todo En pocas palabras, el mar es mi vida Se siente una cliente Al momento de que termine y vea Se sienta diferente, se sienta hermosa Para darle aquí a la península un servicio En cuanto a belleza, a imagen que merece Tu plan siempre es crecer Y el nuestro también Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Ahora vamos con las noticias internacionales Y les contamos que el Estado Islámico Se reivindicó un ataque contra la embajada de Irak en Kabul Y Estados Unidos y Japón hacen frente común Ante un nuevo lanzamiento de un misil norcoreano Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional El grupo yihadista Estado Islámico Reivindicó un ataque contra la embajada de Irak en Kabul Que duró varias horas el lunes Según el Ministerio del Interior Afgano Un kamikaze se hizo estallar en la entrada Y otros tres se abrieron camino hacia el interior El titular de la cartera aseguró que todos los asaltantes Fueron abatidos El ministro de Relaciones Exteriores iraquí Informó sobre la muerte de dos guardias afganos Aunque autoridades de ese país Solo mencionaron un policía herido Es el primer ataque contra la embajada de Irak en Kabul Tras varios atentados contra misiones occidentales Y coincide con la debacle de los yihadistas Del Estado Islámico en Siria e Irak El grupo que actúa en Afganistán desde 2015 Reivindicó varios atentados mortales en Kabul en el último año Estados Unidos y Japón hacen frente común ante la amenaza norcoreana Donald Trump y Shinzo Abe mantuvieron este lunes una conversación telefónica En la que trataron el reciente lanzamiento por parte de Pyongyang De un misil intercontinental Para ambos mandatarios es indispensable que tanto China como Rusia Asuman también la gravedad de estos hechos El presidente Trump y yo estamos totalmente de acuerdo En la necesidad de reaccionar de manera firme Anunciaba ante la prensa el primer ministro japonés Haremos todo lo que esté en nuestra mano Para proteger a nuestros ciudadanos Ante la amenaza que llega desde Corea del Norte A la espera de concretar con la comunidad internacional Una serie de nuevas sanciones al gobierno de Kim Jong-un Estados Unidos exhibe a su vez tanto su sistema defensivo Como también su poderío ofensivo Mediante el despliegue en la península coreana de dos bombarderos Desde sus respectivas cuentas de Twitter Por su parte tanto la embajadora estadounidense en la ONU Como el propio presidente Trump Insisten en la necesidad de que China tome por 100 cartas en el asunto Varios pesos pesados del chavismo Fueron elegidos asambleístas de la constituyente Convocada por el presidente Nicolás Maduro Según informó la madrugada del lunes La presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena Diosdado Cabello A quien el mandatario define como el terror de los escuálidos Resultó electo por el estado Monagas Mientras que Silia Flores Esposa de Maduro Representará al municipio capitalino de Libertador También fueron electas la ex canciller Delsi Rodríguez A quien Maduro llama a la tigra por su fiera defensa del gobierno socialista E Iris Varela, ex ministra de prisiones Conocida por su verbo ácido para atacar a los adversarios políticos Y el ex vicepresidente Aristóbulo Esturis Ex ministros y ex diputados También formarán parte de los 545 asambleístas Que redactarán una nueva constitución durante un periodo indefinido Lucena aseguró que más de 8 millones de venezolanos Un 41,5% del padrón electoral Votaron en la elección de la constituyente La oposición, que no participó en el voto Por considerar fraudulenta la iniciativa Así como varios países, entre ellos Estados Unidos Desconocen al nuevo órgano Que se instalará el miércoles en la sede del parlamento Que fueron superadas Qatar presenta una queja ante la Organización Mundial del Comercio Contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein Para tratar de romper el boicot que le han impuesto los tres junto a Egipto Doha ha evitado la retórica de la confrontación Y ha expresado su intención de negociar con sus vecinos de la península Para lo que utilizará los mecanismos previstos en la OMC Los tres países artífices del bloqueo por su parte habían expresado ya el domingo Su disposición a negociar si Qatar estaba abierta a tratar sus peticiones Este boicot incluye la prohibición de comerciar con y a través de Qatar Y el bloqueo efectivo de su espacio marítimo y aéreo De esta manera finalizamos la emisión estelar de su noticiero Les invitamos a seguir en sintonía de Tele Ciudadana Una excelente noche Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz, tu país El siguiente programa es Clasificación F Cultural, Informativo El siguiente programa es Clasificación F